En el mundo entero resulta llamativo cuando, en líneas generales, y para tratar de graficarlo, de la noche a la mañana aparecen personas con cifras millonarias, con cuentas bancarias muy opulentes, y millonarios que aparecen, que empiezan a estar en el mundo entero. Pasa cualquier parte. De hecho, la creación de la Unidad de Investigaciones Financieras en nuestro país pretende hacer un seguimiento de ese tipo de movimientos que podrían no ser necesariamente claros. Y la Unidad de Investigación Financiera no contaba con herramientas para poder prevenir, detectar y o reprimir actividades que no sean en el marco de lo lícito de nuestro país. Contamos con la presencia, para hablar de esto y otros temas, con la directora de la UIF. Está con nosotros la señora Ana María Morales, a quien le doy la bienvenida. Directora, gracias por acompañarnos. También nos acompaña el doctor Fernando Villaruel, que es el director legal de la UIF. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Bueno, directora, empiezo con usted hablando de este proyecto de ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. ¿No teníamos una ley para que haya el marco legal? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Martín. Buenos días a todos los audiencias de Cadena. Bueno, contábamos con muchísimas disposiciones normativas, tanto a nivel de ley, como de decretos supremos, que otorgaban y otorgan atribuciones, tanto a la Unidad de Investigaciones Financieras, como a las demás instituciones involucradas en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Disposiciones normativas que ahora nosotros pretendemos, dentro de esta estrategia, articular un sistema, fortalecer este sistema de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, desplegando una serie de acciones concretas y específicas que van a requerir el esfuerzo coordinado de todas las entidades involucradas, que son alrededor de 29 entidades, que en este ámbito de lo que es la prevención, la detección e inteligencia y la sanción penal de estos delitos, van a tener que articular acciones propias para llegar a tener resultados efectivos en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Uno de los resultados efectivos, y que la población visiblemente puede verlo, es, por ejemplo, tener casos en investigación, pero también sentencias por este delito autónomo, que es la legitimación de ganancias ilícitas, y que nos lleva a recuperar bienes ilícitamente adquiridos. Es importante, de repente, aclarar qué es el delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque llega a confundirse como si fuese asociado a temas como el narcotráfico, la estafa, que si bien son la fuente de este delito de legitimación de ganancias ilícitas, son el delito precedente de este delito de legitimación de ganancias ilícitas, porque usted comprenderá, Martín, que ninguna organización criminal, ninguna persona que se dedique a este tipo de actividades ilícitas, lo hace sino con el fin de tener un rédito patrimonial económico. Este rédito patrimonial económico tiene que ser ocultado mediante diversas formas, y pues eso es la legitimación, recudir a diversos actos mediante los cuales se trata de encubrir este dinero ilícitamente adquirido producto de otros delitos de carácter muchísimo más violentos. Ahora, ¿qué pretendemos con la estrategia? Establecer un sistema de coordinación, de acción, controlada a nuestras entidades involucradas, que no son solamente del ámbito y del órgano ejecutivo, sino también del órgano judicial, del Ministerio Público. Hay algunas voces, directora, que hablan de esto como una persecución política, pero también, y en descargo quizás, esto no es nuevo, ya en el 2016 se había presentado una iniciativa de estas características. ¿Estoy en lo correcto? Está en lo correcto, el año, esta estrategia no ha sido producto de dos, tres, cinco meses de gestión, es un instrumento que ha sido trabajado y presentado el año 2016, porque ha, primero, significado hacer un consenso de las actividades, por ejemplo, que la Aduana Nacional de Bolivia, impuestos internos, impuestos internos, la autoridad del sistema financiero, migración, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, justicia, etcétera, todos los órganos que están involucrados, deban estar de acuerdo, deban estar en consenso con las acciones que se están desplegando en este plan de acción, que es anexo a la ley de la estrategia. ¿Esta propuesta, este proyecto de ley, implica, se pueden abrir, conocer cuentas, a qué grado llegaría de investigación, para que, de pronto, de una u otra manera, haya tranquilidad en las personas que piensan que esto es persecución? Sí. Esta estrategia, como les dije al inicio, no está estableciendo un régimen normativo nuevo, no está introduciendo ningún tipo penal nuevo, no está introduciendo ni siquiera ningún ámbito procedimental penal que dote de facultades investigativas nuevas en el ámbito de legitimación de ganancias ilícitas. Es sobre lo yo avanzado desde el año 2006 como Estado, donde tenemos ya competencias claras para cada una de estas entidades en temas de lavado de dinero, donde la Unidad de Investigaciones Financieras, no solamente en el marco de ley, sino en el ámbito constitucional, tenemos la facultad de poder, en el caso donde se presuman casos de lavado de dinero, investigar sin necesidad de preguntar, sin necesidad de autorización judicial, cualquier cuenta, cualquier patrimonio de las personas que están siendo investigadas. Entonces, esa facultad de atribución ya está prevista para la Unidad de Investigaciones Financieras, las facultades de supervisión para nuestros sujetos obligados ya están previstas también por ley, pero de lo que se trata ahora es de establecer acciones operativas concretas. Acciones operativas que ayer en la discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados se ha llegado a comprender muy bien por la exposición de nuestro Ministro de Economía y Finanzas Públicas y que básicamente ya ha pasado en una aprobación en grande y detalle con mayoría absoluta. Tenemos esa fase de aprobación de la estrategia. Esta estrategia además nos sirve, Martín, permítame aclarar este aspecto importante, nos sirve para poder afrontar una evaluación internacional. Considerando que el tema del lavado de dinero no es un delito que se produce solamente dentro de un país y se agota, sino que esos dineros muchas veces son trasladados o tratados de ser mimetizados e introducidos en otros países que puedan tener sistemas normativos mucho más laxos, mucho más flexibles, lo que hemos acordado se ha consensuado a nivel internacional y Bolivia se ha adherido a un organismo internacional el año 2000, es de poder trabajar en el marco de estándares internacionales que los países deben internalizar dentro de su normativa y que además periódicamente significa que debemos ser evaluados en cuanto a la efectividad y las normas que tenemos. Entonces, estas acciones nos van a permitir elevar un poco la efectividad a nivel de los resultados del estándar internacional. Bolivia va a ser este noviembre, aprovecho este espacio para poder informar a la población, este noviembre comienza una etapa de evaluación ante un organismo internacional donde evalúan, no a la UIF, no al órgano ejecutivo, van a evaluar a todo el Estado boliviano, incluido el órgano judicial, el Ministerio Público, nuestros sujetos obligados que son del ámbito privado, donde están, por ejemplo, Abococer, están los diferentes corredores de seguro, está Asoban, está Sofin, están los sectores de notarios, es decir, hay un mundo extenso que va más allá del Estado, del aparato de Estado y que va a significar que Bolivia sea aprobada en esta evaluación, considerando que el año 2013 estuvimos, hasta el 2013, en listas grises del Gafi, que no nos permitían hacer operaciones a nivel internacional, que perjudicaban a nuestros empresarios, que perjudicaban al sistema financiero en su conjunto, que perjudicaban finalmente a la población por la imposibilidad de recibir remesas sin gravámenes adicionales o sin restricciones o debidas diligencias o investigaciones de dónde provienen esos dineros. Entonces, como usted calculará, la evaluación que tenemos que afrontar este año es una evaluación que va a repercutir mucho en el sistema económico de nuestro país. Pero además, esta estrategia nos ayuda a dar ese primer paso, no es el único, tenemos que dar muchísimos más, entre los cuales están previstos otro tipo de normativas, pero estas acciones, esta estrategia solamente está estableciendo acciones. Bueno, permítame abordar otro tema y lo vamos a hacer con el doctor Fernando Villarruel, porque la UIF también en las últimas horas ha estado en la palestra informativa denunciando una serie de hechos que personas, ex trabajadores de entidades estatales, habrían incurrido en daño millonario a la gestora, por ejemplo. Doctor Villarruel, ¿nos puede explicar un poquito acerca de la situación de que hay una abogada prendida por resoluciones contrarias a la ley? ¿Bajo qué cargo, por ejemplo, dos personas ya pasan a detención por situaciones diferentes? Muchas gracias, Martín, por la cobertura. Ya, María, doctor. Vamos a hacerle referencia de que la Unidad de Investigaciones Financieras ha presentado una denuncia formal en contra del señor exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y la señora Aida Luzme, le han coronado. ¿Cuáles son los hechos que se han denunciado? Se ha denunciado que en fecha 16 de octubre del año 2020 se ha generado una intervención ilegal. Se han allanado las oficinas de la UIF, en la cual se ha pretendido posesionar a la señora Melián Coronado como directora general ejecutiva, portando para ello un documento, una resolución suprema que no contaba con las formalidades establecidas por ley. Asimismo, se ha podido evidenciar el ingreso de personas ajenas a la institución enviadas, de acuerdo a nuestra denuncia y al desarrollo de las investigaciones por el entonces exministro de Gobierno para que se puedan recabar datos, cortar sistemas, acceder a alguna información que maneja la UIF. El desarrollo de la investigación está determinando justamente todos estos extremos. Usted lo ha afirmado correctamente. El día de ayer la jueza anticorrupción Castro ha determinado la detención preventiva de la señora Aigaluz Lorena Melián Coronado en el penal de San Pedro porque ha determinado justamente la autoría, la autoría del hecho delictivo y justamente los riesgos procesales que pesan sobre su conducta. Ahora, esta denuncia hecha por la UIF, doctor Villaruel, ¿vincularía a la exautoridad? ¿Cómo se trataría legalmente? ¿Se pediría una extradición? ¿Cómo funciona esto ahora en los pasos legales? Bueno, nosotros vamos a agotar las gestiones de citación con el Ministerio Público. Le vamos a pedir a la unidad de la Fiscalía General del Estado que pueda gestionar todas estas notificaciones internacionales porque evidentemente es sabido de que el señor Murillo ya no se encuentra en territorio del Estado. No obstante eso, se va a notificar inicialmente en el último domicilio conocido por él en el territorio boliviano. Posteriormente se harán las citaciones por edicto. Finalmente se harán las alertas migratorias y el contacto seguramente con Interpol a efecto de que él pueda comparecer ante la justicia boliviana. Bueno, pero en esta denuncia, directora, doctor, también hay otras exautoridades con daños y afectación al Estado que también serían citados. Tenemos, por ejemplo, una exautoridad de Entel, tengo entendido, ¿cierto? A ver, no, no. La autoridad de Entel es otro caso. Es otro caso. Ok, perfecto. A ver, quiero que quede claro, Martín, un aspecto que ya nos decía aquí el doctor Villarueva, que la denuncia presentada contra la exautoridad del gobierno de la señora Áñez es una denuncia muy grave a nivel internacional, considerando que las unidades de investigación financiera, no solamente en Bolivia, sino a nivel de todo el mundo, todas las unidades de investigación financiera en el mundo, están organizadas y están bajo normas internacionales, no solamente nacionales. Tenemos que cumplir ciertos estándares internacionales para poder pertenecer a estos organismos internacionales y o poder ser efectivos en nuestras investigaciones. En el momento en que el señor Arturo Murillo ordena la intervención de la OIF, no solamente vulnera nuestra autonomía de gestión, nuestra autonomía e independencia que debemos tener como organismo técnico para la investigación de temas de lavado de dinero, sino además vulnera estándares internacionales, estándares que están protegidos a nivel de todos los estados y por lo tanto, dentro de las pruebas que nosotros aportamos, las mismas tienen un carácter contundente. Conocemos que dentro del proceso de la investigación, ya se ha podido determinar que cuando en octubre de, en noviembre más bien del año 2019 hasta octubre de 2020, se designa autoridades dentro de la unidad de investigaciones financieras, en este caso el señor Ramiro Rivas Montalegre, existía seguramente una relación de confianza entre el señor Murillo y este señor Rivas, en virtud a lo cual se trata de utilizar la unidad de investigaciones financieras como un órgano del Ministerio de Gobierno, como un brazo operativo de persecución política a partir del Ministerio de Gobierno. Pero que no solamente no es así, no debe ser así, contrariamente tiene que cuadrar ciertos cánones internacionales que deben acreditar, no solamente la independencia, sino la libertad de cualquier tipo de injerencia política. Entonces, en el curso de la investigación lo que logramos entender, conocer, y seguramente vamos a saber más adelante, es que desde este primer momento se produce esta designación, porque existe un nivel de confianza entre el señor Murillo y el señor Ramiro Rivas Montalegre, que conocemos ya por las denuncias que posteriormente hace el señor Rivas, llega a un punto de quiebre, momento en el cual, efectivamente, y de acuerdo a la declaración que da el señor Marín Covich en la declaración, este señor ya no gozaba de la confianza del señor Murillo, se lo retira de la unidad de investigaciones financieras, y se concluye esta injerencia política que se da desde el año 2019, finalmente concluye con una intervención física de la UIF. Ese es el curso, ese es el proceso, que como usted muy bien decía, seguramente se ha ampliado ante las demás personas involucradas, ante las demás personas que han participado de este hecho. Y quedaremos, de hecho, pendientes a la evolución de esta denuncia hecha por la UIF, pero además y paralelamente acerca del trabajo de este proyecto de ley de estrategia nacional de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Gracias, directora. De verdad le quedamos agradecido, doctor, y gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, Martín, siempre dispuestos a poder acudir a cualquier invitación suya. Gracias.